y ahora la pregunta administramos muchas sanciones o sea cómo nos comportamos los federados los golfistas supongo que ahora en esto te voy a hacer una reflexión inicial una reflexión inicial luego podemos dar datos pero una reflexión inicial lo que es una pena sinceramente es una pena para los que llevamos muchísimos años jugando al gol lo hemos vivido como un deporte minoritario tengo la licencia 9.121 algo algo más bueno entonces qué es lo que sentimos sentimos que la gente no se implica no se implica es decir hay una hay una postura tradicional de bueno yo juego en mi club no quiero problemas yo siempre digo y yo siempre digo lo mismo mire usted no tener usted problemas es situar el problema en otros lados si un señor hace por poner el caso más más digamos que entendamos si un señor hace trampa y tú no quieres tener problemas con ese abonado con ese socio con ese amigo o lo que sea lo único que estás haciendo es trasladar a otro club a ese tramposo por tanto lo primero que hay que hacer cuando se juega algo es vivir el valor del gol vivir en su plenitud y entonces cuando tú tienes interiorizado eso pues obviamente no tienes ningún inconveniente decir mis valores los valores de gol me obligan no es que me implica me obligan a denunciar si una conducta es incorrecta y la protección de datos que tiene todo este procedimiento es tan grande que no se preocupe nadie que no va a tener absolutamente ningún problema dicho eso pues yo le dejo a davis si te parece que sí sí por no aburrir mucho con datos desde ese año 2008 nosotros hemos tramitado alrededor de 100 expedientes nosotros nuestra forma de trabajar es o expediente o disformación reservada de expedientes hemos tramitado unos 69 de estos el 45 por ciento de estos expedientes es por la una infracción de alteración de la tarjeta pero claro estamos hablando de 31 expedientes en todo este tiempo si es verdad que detectamos por parte de lo que ha hablado Álvaro es que no por el número de federados el número de competiciones el número de clubes el número de importancia del deporte si es verdad que pueden ser pocos expedientes luego también funcionamos con informe con información reservada es decir si al comité llega cualquier cuestión que no está clara que hay que aclarar antes de abrir un expediente y someter a la persona a una pena de banquillo que se llama es decir que te recibiera una notificación del comité disciplina de la federación siempre en tu correo o en tu duda siempre se impone pues haremos un procedimiento de investigación previa se puede abrir donde pues donde antes de abrir ese expediente se valoran o se valoran las pruebas que existen y no es tanto el número yo creo que el comité lo que hace lo que está haciendo con su influencia o con sus resoluciones no tanto el número como la importancia del fundamento de las resoluciones que estamos adoptando en inflación de la tarjeta de tarjeta pues ha habido y Álvaro y Álvaro lo sabe pues ha habido el comité ha ido evolucionando también con otras resoluciones de otros comités como el de la española o con otra entonces la evolución se ve muy bien en las últimas resoluciones del comité que son totalmente garantistas es decir que hacemos hasta muchas veces informes caligráficos es decir la prueba es bastante garantista y entonces actuamos y luego también la verdad que no solo es el número de expedientes el comité participa no solo en congresos tenemos una parte muy importante de formación vamos a clubes donde explicamos este pequeño esta reña pincelada que estamos haciendo aquí lo hacemos con los comités de competición de los clubes los comités de competición son fundamentales en todo este entramano los árbitros los comités de competición nos reunimos hemos hecho jornadas con otras federaciones deportivas está en proyecto hacer una jornada con otros comités de disciplina federativa de otras autonomías para ver cómo están funcionando para ver cómo están trabajando y el comité ahora mismo tiene esa labor expansiva esa labor de formación también han parado mucho porque no es francés es decir el presidente de la federación el resto de la federación como dice Álvaro está apoyando al comité otros comités pues tienen una labor más más no saldríamos en el canal de youtube de la federación es verdad que nos quedamos a lo mejor si nos quedamos en el frío número es decir cuántos expedientes ha habido nos parece que somos todos pero hay que ir un poco más y rascar y como dice Álvaro perder ese miedo de ir al comité el comité disciplina es una herramienta una herramienta de garantía es una herramienta para todos los federados y para yo creo que a nadie le gusta perder sabiendo que has perdido porque otra ha hecho trampa yo te quería añadir si me perdiste un segundito nada más para que se vea un poco la labor también que nosotros tenemos de asesoramiento y de impulso normativo actualmente las nuevas reglas de golf esto está hablado con los árbitros también con mi buen amigo Rafa que por cierto está haciendo unas tertulias confitadas que es una maravilla una maravilla yo estoy hasta aprendiendo después de tantos años que creo que le salió todo digo que cada vez sí bueno fantástica enhorabuena desde aquí si llega a ver esta seguro que sí bueno así es pero por ejemplo es el tema del marcador la figura del marcador el gol tiene una peculiaridad y es que no tiene un árbitro detrás de cada parte por tanto esa figura del marcador nosotros estamos empeñados y ahora queremos hacer una vamos a presentar a la comunidad de madrid también será pionero ya lo verás una modificación sobre la figura del marcador en el ámbito disciplinario porque es que el marcador es una persona muy importante notarios ante el resto de los participantes de la actuación claro es la persona designada por el comité o sea que tiene una labor de delegación digamos no expresa pero sí en la práctica y por tanto esa persona que sale a jugar y sale y dice yo he venido a divertirme no quiero problemas está asumiendo una gran responsabilidad de lo que es el buen hacer de toda la competición no sólo de la de su partido y la de su la de su compañero sino la de toda la competición porque ese señor o esa señora o ese niño puede terminar alterando el resultado por eso nosotros ahora queremos implicarnos en él y cambiar el tema del marcador darle una una fuerza no como un árbitro pero una fuerza para que cuando llegue un expediente disciplinario lo que ese marcador ha firmado diga tenga una fuerza importante para que salga delante por eso les digo no solamente es priegue hacemos expedientes sino que también intentamos innovar y y antes de de que un par de preguntas si yo tengo un problema veo que hay una irregularidad en justamente en la tarjeta de un jugador al que estado marcando no llegamos a un acuerdo al resultado hablamos con él con el comité deportivo de esa prueba no se llega al acuerdo cómo podemos acceder al comité de disciplina cómo son los procedimientos cómo se llega a intentar buscar justicia o por lo menos conocimiento de cuáles son las medidas que se tienen que tomar pues mira muy simple es muy simple muy simple muy simple además me alegro de que lo digas para que vea la gente lo lo fácil y lo y lo que protec y la protección que va a tener entra en el comité de disciplina de la federación de gol de madrid en su página web y ahí tiene un correo simplemente manda un correo denunciando todos los temas y ese correo el único que lo ve es el propio comité y a partir de ahí nosotros nos ponemos en funcionamiento por tanto él en la competición ha visto por seguir el mismo ejemplo ha visto que su compañero ha hecho trampa no se aclara ese tema está en el aire la competición se mantiene con el mismo resultado o lo que sea él debe de ir al comité de la prueba lo primero e intenta y si no directamente al comité de disciplina porque nosotros nos encargaremos de hablar con el comité de la prueba para ver qué ha pasado qué medidas han tomado porque eso no ha salido adelante porque sí etcétera con absoluta protección para que él no tenga absolutamente ningún más fácil imposible nosotros tenemos además publicada un acta para los comités de competición unas indicaciones siempre insistimos mucho con ellos en las jornadas que hacemos pues porque esta misma pregunta que todas tú haces también se la plantean ellos encima ellos con comité de competición que muchas veces son una persona que está echando una mano que colabora y que no quiere tampoco tener ninguna responsabilidad nosotros le damos una guía un acta de cómo tiene que hacer pues si llega una persona pues intentar tener las dos versiones y como dice álvaro nos pueden llegar en las denuncias nos pueden llegar por dos días bien el propio comité de competición después de haber hecho la labor y no aclarando este tema nos lo eleva al comité de disciplina y el comité de disciplina funciona o actúa que se reúne abre un expediente designa al instructor esto viene todo naturalmente disciplina o bien el propio interesado una persona que nosotros recibimos correos en un subcorreo específico en esa web de la federación y allí puedes escribir oye mire en tal competición en la tarjeta donde yo que soy el marcador esa persona apunte un 4 pues ahí resulta que es otro resultado diferente no muchas veces además el hándicap también es que esto lo conocen después de finalizada la competición es decir cuando salen los resultados es cuando la gente se da cuenta porque tiene que haber algún error los comités de competición es verdad que con están tomando cada vez más conciencia de su importancia y de hacer los procedimientos y de tener todo guardado y de las tarjetas los originales tramitando bien y porque porque piensa porque luego no saber lo que va a poder venir después y la labor del comité de disciplina deportiva pues tiene que tener una base de prueba una base jurídica fuerte y una vez que como dice nosotros vemos el correo todos los días nos llega pues nos ponemos en contacto con el comité de competición vemos el tipo de prueba que es le pedimos con las pruebas que nos manden la tarjeta que nos manden si ha realizado una labor de investigación y a partir de ahí el comité toma su primera decisión de apertura del expediente si lo tiene claro de 100 al instructor también independiente totalmente ajeno a la federación ajeno a las entidades también es importante saber y los miembros del comité están sujetos a la posible la abstención es decir si ellos tienen cualquier tipo de interés en el procedimiento pues se tienen que abstenerse abstienen para que para evitar que haya intereses que ellos van de interés en optar a una resolución y llega al comité el comité analiza absolutamente todo lo que le llega oficialmente a la federación todo no se queda nada en el cintero y entiendo que el digamos si el comité de disciplina y las decisiones que toman es el último paso antes de poder ir ya a la legislación ordinaria oa los juzgados ordinarios para poder eximir o sea establecer una queja no entiendo que en la parte deportiva o somos como él la asociación como se llama no me acuerdo ahora en el fútbol por ejemplo llega un momento en el que realmente cuando lanzamos la resolución final supongamos que lo hemos accionado somos absolutamente garantistas porque porque ese federado puede recurrir nuestra decisión ante la comisión jurídica del deporte que es su primer su primer paso todavía le queda algunos y entonces en la comisión jurídica del deporte que es el órgano de la comunidad de madrid a nivel deportivo para todo el deporte de la comunidad de madrid todas las federaciones pues o amparar nuestra resolución y decir que está bien si no la ampara y él no está contento tampoco puede en contencioso administrativo pero eso ya es una instancia judicial y entonces puede ir allí recurriendo la propia sanción de la comisión jurídica del deporte con lo cual quiere decir que el trayecto es largo porque estamos hablando de la garantía del marcador la garantía del comité de competición la garantía del comité disciplina la garantía de la comisión jurídica del deporte y finalmente la garantía del tribunal supremo si lo considera pertinente llegar ahí por tanto que nadie piense que lo mismo que ha hablado de la facilidad para denunciar que tampoco piense que por el hecho de denunciar le van a sancionar a asesoría sino que todo dependerá de todo el procedimiento que como veis es bastante bastante grande ahora con el tema de la pandemia vamos a estar durante un tiempo además en una situación un poco complicada o diferente o especial no esperando que el día 11 de mayo si todo va en función o como parece que va apuntando y puedan estar podamos estar los golfistas en condiciones y los campos para volver a jugar la competición todavía tardará un pelín más pero parte de las condiciones de juego pueden estar alteradas ya sea por los bankers o algunas de las reglas que digamos se tengan que cambiar modificar o en este caso ampliar con normativas especiales para esos para ese periodo y en este caso como como estáis trabajando o como como veis ese espacio del tiempo al que nos enfrentamos bueno con permiso de david si antes de nada antes de nada yo quería decir una cosa el cob y 19 lo que nos ha hecho por ejemplo a nosotros al comité disciplina es paralizar todos los procesos este es un tema importante que tienen que saber también es decir que los expedientes que teníamos abierto los hemos tenido que parar administrativamente por garantías precisamente antes ante el posible infractor porque hay que notificarle puede no estar puede estar con dios quiera que no con el coronavirus puede estar fuera ha tenido que irse a otro lado entonces como todo esto es anómalo hemos hecho exactamente igual que decía la norma con los procedimientos judiciales de los procedimientos administrativos ahora es muy difícil inscribir a un hijo le ha pasado recientemente a un hijo mío etcétera bueno pues nosotros hemos hecho lo mismo por prudencia hemos parado todos los expedientes con lo cual quiero quiero decir esto ya que me das la oportunidad porque que nadie piense que nos hemos olvidado sino que están parados porque les han parado una norma una norma y por tanto que esto se retomará y tal igualmente ha pasado con las elecciones como sabes el primer paso de las elecciones que fue tener los candidatos para junta electoral pues se ha tenido que parar con el COVID y ahora a partir de ahora pues no sabemos cuándo o sea que lo primero del COVID es eso y luego las entre la segunda parte el hecho de que se alteren las condiciones de la competición no altera las infracciones que puedes producir es decir te pueden dejar un banker sin o un rastrillo fuera pero si coges el rastrillo y le atacas al lado porque estás enfadado ya hasta el rastrillo es el mismo vamos a retirarnos por si acaso el dolor es el mismo ahora hay que quitarlo hay que quitarlo hay que quitarlo hay otra cuestión con el protocolo de la federación española que pues es el tema de entrega de tarjetas y todo esto porque es una parte importante de todo este procedimiento y que vemos nosotros cuando analizamos un expediente pues hacemos un poco la historia el relato de lo que ha pasado ¿dónde distribuiste la tarjeta? ¿cómo la entregó? ¿cómo la entregó? ¿cómo la entregó? eso habrá que ver también pues dónde se van a entregar dónde todo esto cuando cuando tengamos las competiciones un poco habrá que ver también porque como me dice Álvaro las infracciones se mantienen pero bueno habrá que ver pues dónde ha dejado la tarjeta cómo se deja todo esto en qué afecta no a la infraccion disciplinaria sino al análisis que se hace en el expediente disciplinario pues ya te digo nosotros analizamos e intentamos hacer una película de lo que ha pasado ¿no? preguntamos a uno nos preguntamos parece que suena muy a juicio o peligro pero intentamos que sea lo más garantista y dentro de la garantía está en eso ¿no? en preguntar ¿cómo está pasando? ¿dónde entrega usted esa tarjeta? esto sí se puede ver modificado un poco habrá que estar un poco a los protocolos que nos marquen para la competición claro bueno además en un mundo cada vez más tecnificado y digitalizado y el golf es uno de los deportes en los que la tecnología se ha aumentado de manera extraordinaria en los últimos años y pinta que va a ir a mucho más pues será uno de los temas que también habrá que tratar ¿no? no solamente la parte de cómo certificar los datos a través de las tarjetas electrónicas sino además que esos datos no puedan ser manipulados a posterior y de manera técnica ¿cuál es el...? el lápiz de grafito genera unos problemas el lápiz digital generará otros pero el de grafito ahora mismo nos genera muchos nos genera problemas el digital generará otros ¿no? no ha subido bien y tal serán otros problemas los dos lápices por decirlo porque digo lápices porque siempre tenemos la misma la misma cuestión del comité pero bueno ¿por qué no ponen bolígrafos? ¿por qué ponen chiquín con los lápices? que se pueden borrar y a lo mejor algún perito que... ¿pero por qué hacen ustedes lo del lápiz y lo borran? o pongan este boli ¿no? habría otras cuestiones ¿no? bueno y por lo menos hemos quitado la... muchos de los campos han quitado la goma de borrar que venía incrustada con los lápices ¿no? que le preguntaron a Arnold Palmer una vez ¿cómo reduciría cinco golpes rápidamente? digo pues con la goma de borrar totalmente esa es la manera más rápida de bajar de jática mejor que hay barada bueno pues yo os agradezco muchísimo yo espero que efectivamente además toda esta situación nos ha obligado al comité o al departamento de comunicación de la federación a innovar actualizarnos y hacer un montón de cosas que podamos repetir en el futuro cercano que podamos ahondar más en las partes de... y los motivos y todo como funciona cada uno de los comités y el comité de disciplina que lo habíamos hablado algunas veces pues no sois no sois los hombres de negro tampoco creo que seáis a lo mejor seres de luz, habrá mucha gente que os vea de un intermedio pero está claro que trabajáis además de manera desinteresada para garantizar los derechos de todos los golfistas una vez que salen al campo y de continuar y ensalzar muchos de los valores que nos otorgamos y que creemos que son innatos en nuestro deporte y que sea así durante muchísimo tiempo. Muchísimas gracias David. Un segundito por retirar no somos los hombres de negro pero yo quiero que comprendan los federados si hay algo que caracteriza al Comité de Disciplina es que no va a ganar ningún concurso de popularidad ninguno ya apuntamos por ello. De belleza a lo mejor tenemos la posibilidad A ver si es verdad y después de esto hay mucho like pero lo que quiero decir es que dado que hacemos este sacrificio y los que nos dedicamos a este Comité y es tan complejo buscar personas voluntarias que nos ayudéis que nos ayudéis que ya que hacemos este sacrificio con vosotros que vosotros nos ayudéis a mantener el juego limpio y utilicéis este Comité precisamente para la defensa y la garantía de todos los yo no gano concursos de popularidad pero me encanta me encanta mi trabajo y cada vez que un expediente se resuelve para bien o para mal sé que el golf así que ánimo os animo a todos a ayudarnos a nosotros pues muchas gracias por vuestra dedicación vuestro tiempo vuestro esfuerzo vuestra enseñanza y que podamos seguir haciéndolo muchísimas gracias a los dos muchas gracias gracias gracias